Hola, mi nombre es Jorge, soy voluntaria de Mismas, pertenece a la red argentina de Jove y los presentes positivos. Ahora voy a ver el testimonio de nuestros compañeros que este año se fue perrejero, que se casaron, José y Daniel. Somos una pareja homosexual que día 31 de enero de 2014, contratimos matrimonios. Pudimos morir más en el sentimiento común, gracias a la modificación de la ley del Código Civil número 26618. En este día se celebran 4 años de modificación y aprobación. Realmente seguimos muy conmovidos y contentos por el cambio y la mirada que se hace acerca de nuestras vidas y historias. Podemos ver directamente nuestro amor. Lo más importante fue ver que todas las personas tengan los mismos derechos y que muchos niños en el futuro crezcan en un mundo que para todos sea igual.